Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del mundo Souls Bueno, en el vídeo de hoy pues quería hacer una reflexión tener una charla con todos vosotros sobre, bueno, pues el eterno debate subirme un poquitín al carro de de numerosos vídeos que que ya hay por la red en este caso en Youtube sobre qué juego es mejor si Dark Souls 1 es más difícil que Dark Souls 2 voy a hablar en este caso tanto de Dark Souls 1 como de Dark Souls 2 porque son los dos juegos que que subo en el canal y los que más conozco, evidentemente porque son los únicos que he jugado ya que ni a Demon's Souls ni a Bloodborne ni a Dark Souls 3 he jugado, con lo cual pues no puedo opinar pero sí que lo puedo hacer sobre estos dos juegos y, bueno, yo voy a dar mi opinión evidentemente, cada uno de nosotros gracias a Dios tiene la suya y como todo, pues es o como casi todo en esta vida es subjetivo en mi caso en cuanto a la dificultad yo cuando empecé a jugar a Dark Souls 2 ya venía de haber jugado a Dark Souls 1 de hecho posiblemente sea uno de los juegos que más horas le he echado de seguro, con diferencia más de mil horas seguro entonces cuando yo recuerdo cuando salió Dark Souls 2 tengo un amigo que se lo cogió antes que yo que jugó antes que yo y me comentó que a él le parecía más difícil Dark Souls 2 y que le gustaba más el error que cometí fue que antes de jugar pues me puse a ver montones de vídeos montones de videoguías de gente que jugaba Dark Souls 2 y lo que vi lo que pude ver no me gustó no me gustó pues lo que son los decorados la ambientación no me terminaba de convencer pero dije bueno tengo que probarlo y ver qué tal ¿no? y bueno pues me esperé me esperé pues un año un año hasta que salió esta edición que veis en pantalla Dark Souls 2 es colador de piercing pero la de 360 no la de PS4 ni la de PC o la de One ¿de acuerdo? simplemente la de 360 y PS3 pues es igual que el Dark Souls 2 original con el añadido de los 3 DLCs tal cual y claro cuando empecé a jugar pues evidentemente lo que ocurre ya vienes de jugar a Dark Souls 1 con lo cual conoces las mecánicas entonces pues en un principio pues me resultó más sencillo eso es así porque ya sabes cómo enfrentarte a las situaciones a los enemigos y demás y a los jefazos de zona pero siempre a la gente yo le digo le hago esta pregunta ¿qué hubiera sucedido si en lugar de haber jugado primero a Dark Souls 1 hubiera jugado a Dark Souls 2? me hubiera parecido más fácil que Dark Souls 1 o no porque no es lo mismo jugar a Dark Souls 2 conociendo las mecánicas del anterior o viceversa que hayáis empezado a jugar a Dark Souls 2 y luego os hubierais pasado a Dark Souls 1 que ya sabéis cómo funciona y más o menos es lo mismo básicamente es lo mismo es lo que me pasará cuando juego a Dark Souls 3 me matará en seguro porque eso es así es un hecho pero no voy a pasar creo yo la dificultad extrema que pueda tener un jugador novato novel que juegue por primera vez porque bueno pues todos sabéis cómo funciona esto cómo funciona Dark Souls y las mecánicas que tiene entonces que me parezca más fácil más difícil no lo sé evidentemente a mí me pareció más fácil porque ya venía de jugar a Dark Souls 1 y también es verdad también es verdad que los sucesivos parches que le han metido a Dark Souls 2 han hecho mejoras en cuanto a la inteligencia artificial y luego bueno pues lo subsanaron metiendo los 3 DLCs que ahí sí que se notó muchísimo el aumento de dificultad porque con diferencia son muchísimo más difíciles los DLCs que el juego en sí digamos que ahí bueno pues volví un poquito a su esencia Dark Souls cuál juego me parece mejor el problema es que yo como comencé con Dark Souls yo Dark Souls lo tengo en un rinconcito especial es decir es un juego que a mí me maravilló en su momento y le dediqué muchísimas 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 horas cogí tal enganche al juego que bueno que era ya casi casi una obsesión es verdad y puedo decir sin lugar a dudas que está en en mi top 5 de mejores juegos a los que he jugado en toda mi vida desde que llevo jugando ¿no? a los videojuegos eso es así como digo cuando puse y jugué a Dark Souls 2 yo decía me gusta mucho más Dark Souls 1 en todo que es verdad sin embargo después de de más de un año de dos años de estar jugando a Dark Souls 2 ya no lo tengo tan claro porque Dark Souls 2 tiene cosas realmente buenas es verdad sí que es cierto que Dark Souls 1 le supera pues por ejemplo en cuanto a originalidad en cuanto a diseño de jefes diseño de escenarios como todo gira en torno al santuario de enlace de fuego que está todo conectado como Miyazaki eso lo supo hacer al igual que la ambientación de los escenarios que todo tiene un sentido el carisma de muchos jefazos de la inmensa mayoría todos tienen muchísimo carisma en Dark Souls y eso es un poco lo que lo que se echa en falta en Dark Souls 2 el principal fallo que yo le veo a Dark Souls 2 es que no tiene un jefe con un carisma que digas wow salvo a lo mejor un poco el demonio de fundición quizá pero por lo demás o el diseño a mí por ejemplo me gustó mucho el diseño del perseguidor pero el resto de los jefazos tampoco es que me impresionará excesivamente como he dicho anteriormente sí que es verdad que todo eso se pulió en en los DLCs en los que ahí sí que te encuentras ya con jefes con mucho carisma y con mucha relevancia y que realmente impresionan yo que sé ¿quién no 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 conoce a Raime el caballero del humo al demonio de fundición azul Sir Alon son jefes emblemáticos y que evidentemente se recuerdan más que cualquier otro jefe de Dark Souls 2 al igual que el diseño de los de los escenarios se nota muchísimo que no no es un juego dirigido por Miyazaki que realmente él lo supervisó pero no estuvo implicado en el diseño ni en el desarrollo como en Dark Souls 1 entonces quisieron meterle más escenarios más ubicaciones pero la mayoría no tienen un nexo no tienen una relación no sé ahora se me ocurre por ejemplo en la primera hoguera del valle de la cosecha si os situáis donde cloan de acuerdo donde sale la la NPC que os que os os vende los minerales de acuerdo las titanitas si veis al fondo se ve lo que es la torre de pico terrenal y no se ve nada más simplemente solo se ve eso y cuando vosotros vais ascendiendo a pico terrenal hasta la parte superior que os encontráis con el jefazo colmita la matáis y de repente os encontráis con que subís un elevador y de repente aparecéis en el torreón de hierro o sea un castillo que está medio sumergido por la lava tú dices pues un poco incongruente no no sé yo creo que eso es uno de los principales fallos que que tiene Dark Souls y que y que se criticó mucho en su momento eso es verdad es es así pero en mi opinión a mí Dark Souls 2 me parece un gran juego y que tiene cosas muy buenas y que incluso supera a Dark Souls 1 en ciertas cosas como por ejemplo en en jugabilidad me parece mucho más jugable o sea tiene una mejor jugabilidad Dark Souls 2 que Dark Souls 1 te permite Dark Souls 2 te permite ser un poquito más ofensivo mientras que Dark Souls 1 prácticamente está diseñado para para vedarte detrás de un escudo ir un poquito más defensivo de hecho yo Dark Souls 2 me lo he pasado infinidad de veces sin escudo tal cual sin embargo Dark Souls 1 solo me lo he pasado una vez lo intenté y lo hice pero me resultó mucho más tedioso la cámara tampoco juega un buen papel a la hora de esquivar no es equilibrada como por ejemplo en Dark Souls 2 y y por ejemplo también en 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 el sistema de combate me gusta mucho más Dark Souls 2 con el Dual Welding que más la cantidad de 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 armas de armaduras de objetos que tienes en Dark Souls 2 que en Dark Souls 1 no no tienes en ese sentido Dark Souls 2 supera a Dark Souls 1 eso eso es verdad para mí en ese sentido sí o por ejemplo a la hora de si queréis hacer el reto de pasaros el juego con 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 un personaje de nivel 1 que ya haré un vídeo al respecto yo lo he hecho en los dos juegos y tienes muchísimas más posibilidades en Dark Souls 2 de crearte un personaje de nivel 1 utilizando diferentes armas que en Dark Souls 1 en Dark Souls 1 prácticamente puedes utilizar el garrote el garrote reforzado y poco más sin embargo en Dark Souls 2 puedes aumentar tus tus atributos tus sí tus habilidades o sea los atributos sin necesidad de subirlos simplemente equipándote ciertos objetos que muchos de ellos ni siquiera lo ponen en la descripción que es curioso ¿no? sabéis que cuando leéis la descripción del objeto en muchos os pone efecto pues incrementa yo que sé el uso de hechizos o incrementa el poder de las piromancias sin embargo en otros no lo pone y os vais a estadísticas y veis que sí que sube ciertos atributos y es donde mejor se ve que es una de las cosas que más me gusta de Dark Souls 2 en ese sentido la capacidad que tiene de poder ofrecerte una creación de un personaje con infinidad de posibilidades o por ejemplo las vasijas del alma ¿no? que te permite rediseñarte por completo a mitad de juego o al final o cuando tú quieras si no te han gustado cómo has distribuido tus habilidades ¿no? tus atributos puedes reiniciar desde cero perdón que es que se me secca la garganta de tanto hablar disculpad que puedes rediseñarte el personaje desde cero o sea eso es una auténtica maravilla y eso por ejemplo Dark Souls 1 no lo tiene o el sistema de rodar el sistema de rodar en este caso en Dark Souls 2 está muy mal conseguido no me gusta no tienes un fast roll como tienes en Dark Souls 1 ahí por ejemplo pues me gusta mucho más Dark Souls 1 el sistema que tiene de rodar en fin que en mi opinión si tengo que poner en una balanza Dark Souls 2 y Dark Souls 1 si lo miramos en cuanto a dificultad quizá quizá me quede con Dark Souls 1 por lo que implica por haber empezado con él pero no lo sé si a la hora de si hubiera sido al contrario que hubiera opinado frente a la dificultad y en cuanto que juego es mejor Dark Souls 2 Dark Souls 1 pienso que es mejor en mi opinión es mejor Dark Souls 1 por la originalidad por el diseño de jefazos y el diseño de escenarios que Dark Souls 2 con Dark Souls 2 me quedo con la jugabilidad y con las infinitas posibilidades que te ofrece a la hora de crearte el personaje por todo lo que tiene por la ingente cantidad de objetos y también porque tiene prácticamente el doble de jefazos que Dark Souls 1 que eso también es un es un handicap importante así que bueno creo que 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 estas son las conclusiones que he podido sacar me gustaría mucho que me diérais vuestra opinión en comentarios que me dijerais que juego os parece mejor o que juego os parece más difícil y un poquito bueno pues leer vuestras opiniones que sabéis que siempre me gusta leer lo que opináis y en este caso bueno pues el eterno debate de cuál es mejor en vuestra opinión o cuál es más difícil en fin ya sabes que también la dificultad como he dicho pues eso es un poco subjetivo no es un poco no es muy subjetivo lo que a uno le puede parecer muy difícil a otro no es igual que los jefazos a uno un jefazo le puede resultar tremendamente difícil y a otro no hace poco en un vídeo que he visto por ahí ponían que el caballero del humo como uno de los jefes más difíciles de la saga souls y un comentario de una persona que dijo pues no sé si yo seré extraterrestre pero a mí el caballero del humo me resulta ridículo yo lo venzo siempre con con los ojos cerrados bueno pues es verdad que va en función de eso hay jefes que se te pueden atragantar más o menos y a otros no así que en fin que lo que me apetecía era un poquito dar mi opinión al respecto sobre un poco este este debatillo ¿no? de qué juego es más difícil o qué juego es mejor los dos son grandes juegos evidentemente se nota la mano de Miyazaki en el 1 y aquí pues su supervisión no es lo mismo y en cuanto a carisma y diseño de escenarios supera ampliamente Dark Souls 1 a Dark Souls 2 también tengo que decir ahora que digo de de escenarios que en mi opinión la parte final de Dark Souls 1 es decir la runa de los demonios que es la parte ya última del juego no sé a mí ahí me dio la sensación de que el equipo de From Software como que no lo sé lo quiso terminar deprisa ya es una pantalla es la pantalla que menos me gusta de todo el juego pienso que es un añadido es como un un corta y pega es un escenario muy plano además que molesta muchas veces a la vista con la lava y luego si os dais cuenta los jefes es eso un corta y pega tenemos ahí un montón de de demonio de demonios Tauro de demonios Aries y luego los jefazos pues tenemos al demonio sabio que es un demonio del refugio chetado tal cual es un reciclado de jefe luego bueno tenemos al 100 pies que vale que nos puede servir y luego pues al hecho del caos que bueno el hecho del caos es el hecho del caos no es un jefe que digas que lo puedas recordar porque digas oh que pedazo de jefe que ojo ojo como ya dije en un vídeo anterior cuando subí el truco del hecho del caos que bueno es un jefe que puede tocar mucho las narices pero que no sé que no está a la altura de lo que quizás espera para un jefazo en en una parte ya final del juego yo creo que ahí tuvo un pequeño fallo from somewhere en mi opinión y el final no estuvo no estuvo a la altura es igual un poquito en consonancia y ya aquí termino que las curvas de dificultad que tiene dark souls a mi dark souls me resultó muchísimo más difícil al principio que al final porque al principio hasta que llegas a nor londo sobre todo el santuario vamos al santuario cuando apareces en el santuario el burgo de los no muertos la parroquia de los no muertos es bastante más complicada porque tu personaje tiene niveles iniciales y los enemigos que te encuentras son bastante duros o sea están acordes a tu nivel incluso superior porque te encuentras con los caballeros negros que están muy por encima de ti y que la primera vez que juegas te meten unas palizas que alucinas o como no sabes a dónde ir lo mismo te metes a las ruinas de nor londo con los fantasmas que te violan tan tranquilamente o te vas al cementerio y los esqueletos pues ya ni te cuento sin embargo una vez que llegas a nor londo para mí el cuerpo uy el cuerpo en qué estaría yo pensando la dificultad la curva de dificultad va en descendente o sea no está directamente proporcional no se tiene en cuenta de que la mayoría de jugadores nos paramos a farmear subes mucho de nivel el personaje y lo lo aumentas considerablemente el arma que llevas lo subes ya mucho las armaduras también y entonces no es que sea un paseo por el parque pero no cuesta tanto es verdad porque ya vas pues eso muy chetado y se nota mucho la diferencia es algo que sobre todo se nota se nota a la hora de si queréis por ejemplo hacer el reto de nivel 1 ahí os dais cuenta de un poco del pico de dificultad que al principio yo por ejemplo cuando lo hice manteniendo siempre el mismo nivel realmente me resultó tan fácil al principio como al final el único que me dio problemas que me hizo sufrir de lo lindo fue win eso es cierto en nivel 1 todo lo demás yo pensé que lo iba a pasar mal con los 4 reyes que lo iba a pasar mal en las catacumbas y la verdad es que no lo pasé tampoco tan mal el único momento crítico que sí que dije no me lo voy a poder pasar fue con win que me costó muchísimo pero todo lo demás no entonces ahí sí que puedes evaluar un poquitín como es la curva de dificultad que no va en concordancia al nivel del personaje es lo único y bueno chicos creo que esto que esto ha sido todo me apetecía un poquito hacer este vídeo comentar un poco estas diferencias hablar de los dos juegos y sobre todo me interesa mucho mucho lo que opináis de acuerdo me gustaría que me lo dejarais en comentarios y y bueno que me dijerais como he dicho anteriormente pues lo que opináis al respecto así que nada chicos no quiero tampoco abusar de de vuestra paciencia ni de vuestro tiempo como siempre es un placer espero que el vídeo os haya gustado y y nos vemos en en el siguiente de acuerdo hasta la próxima ¡Gracias!